Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Nunca es fácil ser uno mismo Nunca abandones, mañana empieza hoy Si tu suerte se jugó, se abrió de piernas y se fue A la cama con tus heridas y tu valor Si el espejo te escupió, fracasos y algún mal de amor Y no encuentras ningún rincón de paz en ti Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Nunca es fácil ser uno mismo Nunca abandones, mañana empieza hoy Si tu alma se olvidó Que la tristeza es recordar A la muerte y la depresión Tu dirección Cuando llora el corazón Se llena de mocos el valor Si irritan los ojos de la esperanza Suena de los Nunca es tarde, nunca te rindas Deshazte del miedo, mañana empieza hoy Levantate No te dejes ganar Y echa a volar ¡Oh! No te dejes ganar Nunca es tarde, nunca te rindas, deshace del miedo, mañana empiezo. Nunca es fácil ser uno mismo, nunca mantones, mañana empiezo. Nunca es tarde, nunca te rindas, deshace del miedo, mañana empiezo hoy. Nunca es fácil ser uno mismo, nunca mantones, mañana empiezo hoy. Nunca es fácil ser uno mismo, nunca mantones, deshace del miedo, mañana empiezo hoy. Nunca es fácil ser uno mismo, nunca mantones, deshace del miedo. ¡Gracias!